Ah, otra vez de que, ¿por qué le hacían caso a ti? ¿Por qué Kevin había hecho caso a ti? Algo fue. Sigue con eso. Ah, pero qué necedad. O sea, tiene que estar primero... ¿O tú crees que yo iba a ir allá y me regresé? ¿Iba a hacerles compañía a ellas y me regresé a hacer... Sí, pero es que era lo lógico, lo paso a seguir. O sea, ya se ha salvado ella, pero es obvio que se guía a Alicia. Eso es lógico. Pero igual, o sea, cada uno ve las cosas distintas. Y, por ejemplo, Kevin y yo, no tenemos el nombre de alguien. No hemos peleado con él, bueno, lo que tú hiciste una historia o una tradición que ya no tiene, pues. Pero nos quedamos con él. ¿Y se arregló el asunto después de un tiempo? Y aparte se habló como todo un caballero, o sea. Punto. Pero, ¿por qué tendríamos que involucrarnos en el caballero de la gente? Tratamos de hacer lo posible para que hablara. Sí, sí. Yo sé que está muy buena mi plática. ¿Para cómo? Esta señorita está... ...obedeciendo a las reglas. De la casa. ¿Y luego? O sea, ¿por qué tendrías? O sea, de no ser, o sea, porque ofrecimos nuestra opción de mediar amor y la ofrecimos. No es como que nos metimos sin que nos llamaran. La ofrecimos y ellas solitas hicieron su esfuerzo. ¿Y yo qué? Ellas hicieron su esfuerzo. No creo. Ay, bueno, chale. ¿Ahí, ahí dónde estás? No, no sé, pues como que... No, 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 así como que grita. Grita, yo no tengo ganas. Ellas hicieron su esfuerzo también. ¿Qué? Ellas dos. Bueno, María. Por la razón equivocada. Alicia. Ella siempre ha hecho un esfuerzo. Vamos. Pero, ¿quién se acercó a amor? ¿Qué? ¿Quién se acercó? Ah, se acercó para darle un chisme fatal. Echando de cabeza a alguien que secuestamente era su amiga. O sea, ella se acercó para arreglar las cosas, no para pasar lucha. Yo opino lo mismo. Pero, vuelvo y repito. Cada quien se arregla de la mano. Cada quien. Eso es uno para arreglarse. Eso fue. Más allá de envenenarle la cabeza, si pensaron de verdad que le iban a hacer un favor, mi amor. No, 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 no. Ningún favor. Eso no es un favor. El favor es acercarte hoy. Vamos a ver las cosas. Y me quedo con ese chisme guardado. No te voy a hacer eso. ¿Qué tal? Uno, dos, tres. Esta, cuatro. O sea, este miércoles empieza tu cuarta o tu quinta. No sé si... Yo creo que tú quinta, ¿no? Yo también. Porque tú no tenías tanto de... No se había ido tanta gente cuando tú entraste. Jorge. ¿Quién se había ido cuando tú llegaste? Llegué cuando se fue Uriel. O sea, el lunes siguiente se fue Uriel. No, yo no. O sea, se fue Uriel, llegué yo. Entonces voy Jorge, Celia. ¿Qué? Wow. ¿Quién se fue? Roberto. Y esta que se vaya, cuatro. O sea... Vas a empezar tu cuinta semana. Ya. Tú cuando llegaste al siguiente lunes se fue Jorge. Al siguiente lunes se fue Celia. Ajá. Al siguiente lunes se fue... Roberto. Roberto. Ahora, la que salga ahora. O sea, el cuantos. Entonces va a empezar su... ¿Tu quinta? Como es? Bueno, ahora sí. En donde quepa corazón. Solo quiero pegar en la radio. Voy a ganar un millón. Gracias.